Hoy estamos celebrando la fiesta de Santa Virgida, una fundadora de una orden religiosa que fue declarada también copatrona de Europa. Este evangelio empieza asustándonos un poco. Dice Jesús, al sarmiento que no da fruto, lo cortan, lo arrancan, lo echan para el fuego. Bueno, lógico, hasta ahí es natural. Pero añade, y al que da fruto, lo podan para que dé más fruto. Esto sabemos que es así en las vides, ¿verdad? Cuando vemos en nuestros campos las grandes extensiones de las cepas, ahora en esta época del año, verdes y ya cargadas de racimos que serán cosechadas al final del verano. Pero luego vemos, ya entrando el año enero, febrero, cuando empieza la poda de esas vides que han dado fruto. Esa poda es para que den más fruto. Pero esa poda, si le preguntáramos y pudiera hablar y pudiera sentir y expresarse, no puede porque no es un ser humano, no tiene capacidad de expresión. Si le preguntáramos al sarmiento, ¿qué sientes? Diría que le duele. La poda duele. A nosotros nos pasa igual. La poda duele. Entonces, o te arrancan o te podan, pero siempre te duele. Unas veces te duele porque se ha acabado, como pasará al final de nuestra vida. Y otras veces te duele y además te duele porque ha sido bueno, porque has dado fruto. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que suceder esto? Fijémonos en las vides. Ahora ya no tanto porque los campos están más cuidados, pero seguramente que aún se verá en determinados sitios. Esas cepas, cuando no han sido podadas, al año, dos años, tres años, se han vuelto silvestres. En vez de dar racimos de uvas, dan unos racimos muy pobres, muy míseros de uvas ácidas que se llaman agrazones. Se han vuelto silvestres. Es decir, si no hubiera habido poda, la cepa buena que dio unas buenas uvas de las cuales salió un magnífico vino, se hubiera silvestrado, se hubiera echado a perder. Por lo tanto, la poda es necesaria. Y más vale la poda que no que te arranquen. Esta es una lección que el señor Day, que aquella gente entendía perfectamente porque eran muchos de ellos campesinos o aunque no lo fueran, sabían lo que era el cultivo del campo y el cultivo de la uva, una planta típica del Mediterráneo. Pero también para nosotros, en nuestra experiencia, tiene que servirnos. Estamos dando fruto que quizá no es perfecto, las cosas como son. Bueno, también puede pasar que la viña, la cepa no tenga los frutos perfectos, pero bueno, estás dando fruto. Bueno, y te tienen que podar, es por tu bien, para que des más fruto y para que no te vuelvas una viña, una cepa salvaje, para que no te estropees. Es decir, las pruebas de la vida, las dificultades, aquellas cosas que nos hacen sufrir, pueden tener un aspecto positivo. Pueden servir para purificarnos, para hacernos mejores, para reconocer nuestras faltas, también para evitar la soberbia. Qué terrible es ir por la vida de éxito en éxito. Qué peligroso es, qué peligroso es. Y qué difícil debe de ser no llenarse de soberbia, no creerse el dueño del mundo y no creerse en el fondo no necesitado de Dios. Por eso Jesús insiste, estad unidos a mí y no os preocupéis. Confiad en mí y no os preocupéis. Vendrán podas, pero no os preocupéis, porque el objetivo es que deis más fruto. No os preocupéis. Dios hiere o permite la herida, como el campesino hace la poda, pero siempre cura la herida, siempre, siempre la sana. No la dejas sangrando. No te va a dejar solo. No te va a abandonar. Ese sarmiento que debe venir al labrador con la tijera de podar en la mano, si pudiera sentir, diría, ay, me voy corriendo, no quiero que me poden. No quiero sufrir, no quiero problemas, quiero vivir bien. ¿Por qué tengo que tener una enfermedad? ¿Por qué un disgusto? ¿Por qué este miedo que tengo? Digo, no quiero líos, no quiero problemas, quiero huir. Él no puede echar a correr, seguro que huiría. Y sin embargo, el campesino le poda con amor y dices, por tu bien, estate tranquilo, déjate cuidar, estate tranquilo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Basta con que confiemos en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir en cada momento. Señor, yo hay veces en que te entiendo, hay veces en que no te entiendo, pero Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Y sé que esta poda, que ya está o que veo venir, esta poda, Señor, es de tu divina voluntad. Dame la fuerza, Señor, únicamente te pido eso. Dame la fuerza para resistir la poda, seguir dando fruto y hacer posible todavía mejor fruto. Que así sea. Dame la fuerza.